Estas ratas negras han hecho su hogar en las Islas Chagos, pero también se pueden encontrar en las Islas Galápagos, donde los invasores causan estragos en el ecosistema. En todo el mundo, las especies invasoras son uno de los principales impulsores de la extinción. Durante los últimos 500 años, han sido responsables de alrededor del 80% de todas las extinciones. La erradicación de las especies invasoras en las Islas presenta una solución permanente para poder lidiar con este mal. Las plantas y los animales han evolucionado aisladamente durante millones de años en el archipiélago. Algunas de las especies en riesgo a causa de esta plaga son las aves marinas, entre ellas las magníficas fragatas, cuyos huevos y polluelos son presa fácil de los roedores. La ONG Island Conservation ha sido pionera en el uso de drones para ayudar a erradicar a los roedores del hábitat único usando aplicadores de veneno, que han sido imprimidos previamente en 3D. Por primera vez en Sudamérica se está usando esta metodología bastante innovadora. Este recurso, el uso de los drones, por un lado optimiza los recursos, tanto de personal como económicos. El grupo de conservación evaluará la efectividad del uso de drones y repetirá una segunda ronda a fines de enero. El Parque Nacional de Galápagos monitoreará la actividad de las ratas en la isla por otros dos años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.